y en el último vídeo aquí con la abuelita consuelo y su nieto andrés viene a dejar una estufa y también una refrigeradora bueno ya se colocó entonces la refrigeradora donde tiene que estar y aquí ya empezó entonces a funcionar la refrigeradora hay poquitas cosas pues porque como dijo la bolita aunque sea lo poquito que yo pueda tener por ahí ya tengo donde guardarla pero lo importante es que yo lo estoy mostrando aquí es que ya está en funcionamiento la refrigeradora y aquí es donde va a estar y lo importante también es que la abuelita pues cuida la refrigeradora porque cuernos que aquí el piso de tierra y vean ustedes le colocó y unas maderas para que no se arruine la refrigeradora ok ahí está entonces la refrigeradora ya en funcionamiento gracias a todos los sectores que han apoyado aquí en casa de andrés y la abuelita consuelo y también teníamos pendiente informar sobre la estufa ya está aquí armada vean ustedes y también con su cilindro sólo que aquí hay un dato muy importante todavía ese cilindro no tiene gas así que la abuelita cuando tenga posibilidades va a comprar su gas pero lo importante es que ya se armó aquí está digamos esta estructura donde pues descansa esta estufa bueno ahí están ven ustedes la hermosa estufa a gas patrocinada también por varios suscriptores bueno patrocinada por una suscriptora y ahí está el cilindro sólo que está vacío y pero ya está listo todo para cuando la abuelita consuelo tenga para utilizar el gas como cuánto vale un cilindro de gas de esos doña consuelo no averiguamos de consuelo buena tarde aquí dicen que vale de 100 125 125 eso vale un cilindro y eso vale un cilindro muy bien aunque ahorita consuelo vamos a ver entonces cómo lo hacemos ahí con el cilindro y aquí estamos con andrés andrés buena tarde cómo te va todo bien andrés qué grado te toca quinto quinto primaria ya te fuiste a inscribir ya te fuiste escribir ok andrés te acordás cuando fuimos a comprar hay varios trastes para cuando yo también la boleta consuelo ahí la madrina pues le compró de una vez la mochila ahí está entonces la mochila ya lista gracias al apoyo de la madrina pero la madrina el día de hoy de una vez también te envía estos útiles escolares te envía 12 pliegos de papel de china una bonita tijera 12 lápices borradores cuatro borradores cuatro sacapuntas un juego de geometría también este 24 colores ahí de marcadores 24 colores de lápices de color o de crayones aquí están los cuadernos también este andrés de cuadros de líneas de doble línea y hasta de dibujos y también aquí están el tape que siempre te lo piden pero en este caso también te doy aquí 12 lapiceros sólo que vienen seis de negros tres azules y tres rojos ok bueno también viene aquí una un bote de goma o de pegamento también hay témperas de cuántos rasos de 12 colores aquí está el pachón y la cartuchera entonces andrés para que ya estés listo entonces para ir a estudiar andrés ya te pidieron útiles escolares o todavía no ya te pidieron de lo que te pidieron que es lo que tenés o no tenías nada no tenías nada ahora ok ahora hay que chequear entonces de lo que te pidieron que es lo que te hace falta que comprar aquí o si ya todo lo incluimos eso hay que chequear eso todo a que bueno andrés muy bien andrés ahora otra pregunta también en cuanto al uniforme que es lo que te piden en la escuela aquí está la bolita pues por lo pronto ahorita es así que se va en particular hay particular entonces ya ellos van a decidir que fecha entonces van a usar uniforme ya cuando faltan unos dos meses para el 15 entonces ya ellos ya piden ya el uniforme que es azul y blanco o sea que ahorita no van a ir con uniforme a la escuela no ya se van a ir así de particular de particular ya a partir de la ya de mayo empieza entonces ya pedir los uniformes para desfilar en septiembre si fue pero ya se van ya con uniforme que es azul y blanco siempre digamos que como seis meses digamos de particular y seis meses de como uniforme o que raro está ahora cuando yo estudiaba desde el primer día ya con uniforme todo lo cambio cambio ahora si tienen pues uniforme viejitos del el año pasado del año pasado lo que sí les quiero es que lo traigan lo único que dice es pantalón azul es lo único aunque traigan otra camisa ok el pantalón siempre tiene que ser azul aunque la camisa sea de no sea blanca de particular pero el pantalón que sea azul y el pantalón tiene que ser de tela o de lona de tela de tela ahora ok y en cuanto a los zapatos como estamos con los zapatos de de andrés pues también son zapatos escolar escolar ya los tiene elba no tiene no tiene zapatos escolar a los tenis las botas que te compramos así pues que ahí tiene los zapatos andrés ahí están los tenis que te compré no y las botas que le compramos y los zapatos de diario todavía le faltan entonces los zapatos escolares y pues negro tiene que ser si pues de vestir digamos entonces todavía le falta zapatos de diario entonces andrés y híjole pues andrés vamos a ver entonces cómo le apoyamos ahí a andrés con los útiles que le hacen falta bueno no útiles porque los útiles ya están sería nada más entonces el par de zapatos de color negro de vestir solamente eso sería y el uniforme de diario ya cuando le piden en la escuela que todavía no hay información en todas las abuelitas no hay información ok bueno abuelita y de parte también del grupo de whatsapp yo le traigo a ustedes estas vitaminas mire estas vitaminas pues son para la señora así como usted dice tomar dos gomitas al día es así como usted entonces va a tomar dos gomas al día es decir una en la mañana y una en la tarde o una en la noche va pero la cosa que sean dos gomitas de estas diarias hasta que se termine pues son vitaminas esto no es medicina es vitamina y es sin receta médica es sin prescripción médica es venta libre entonces muchas gracias se los agradezco bastante que se han acordado de mí pues la verdad pues estaba muy quebrante de salud con muchos dolor de cabeza así como sigue con su dolor de cabeza me dio punto de derrame abuelita tuve usted alguna señal me imagino se le torció la cara no no fíjese que sólo me amigaba la cara me amigaba la cara y entonces y me como me lloraba loco que si me llevaron con el doctor mi hija que si me dijeron que era punto de derrame y entonces me dio la medicina mi médico y todo y lo que me recetó lo que me puse fueron diez y eso le tranquilizó pues cuando me duele mucho la cabeza solo eso me tomo o me inyecto se tranquiliza usted muy digamos le da mucho nervio abuelita si los nervios los nervios le afectan y eso le provoca también dolor de cabeza imagino lo que pasa que usted está traumada porque ya por el fallecimiento de su hija la mamá de andrés ah son dos los que se fallecieron si pues la tiene ya trauma sí pues cuando yo no vienen luego hay yo me pongo y ya cuando yo miro que ya están adentro pero ya me tranquiliza pero ya hay otro día ya me amanece el dolor ya le amanece el dolor de cabeza abuelita y andrés cuando comienza a estudiar el quince de febrero quince de febrero sí ah bueno ok bueno pues abuelita mire ahí está todo ya listo para que andrés vaya a la escuela muchas gracias se los agradezco bastante vaya por todo lo que le han enviado a mi cartón por lo que yo no lo puedo comprar ustedes se lo compraron gracias a los que me han ayudado tanto que esto es de parte de la madrina abuelita esto es de parte de la madrina todos los útiles escolares y la mochila se los agradezco bastante y que dios les bendiga tanto como usted también por sus esfuerzos y tiempo que viene aquí conmigo yo no se los puedo pagar pero dios se los va a multiplicar en bastante muy bien abuelita son mis palabras y estoy muy agradecido vamos con pie firme entonces para estudiar allí sí y andrés siguió trabajando ahí en la construcción ya no porque como se golpeó y se raspó entonces me dio miedo me dio pena entonces mejor se mantiene aquí grabando maíz y cuando a veces le mando a hacer un mandado sí pues se va como es algo miedo para los chuchos como ya me lo han mordido ya lo han mordido los perros no me mantengo en la bicicleta te mantienes en la bicicleta sí ok bueno andrés muchas gracias por lo que me mandó que ella está siempre pendiente por mí que Dios la bendiga mucho muy bien andrés ok ya listo para ir a estudiar entonces ya ya listo ok me llega andrés bueno pues ahí están los útiles escolares de parte de la madrina esto es el paquete que la madrina le envía para todo el año abuelita y andrés esto es para todo el año ok bueno entonces hay que administrar bien los útiles escolares no hay que desperdiciar nada porque tienes el privilegio de que la madrina te está dando esta mochila anual completa con los útiles escolares si hay otros niños que quisieran tener lo que vos tenés y no tienen el acceso no tienen esa posibilidad entonces hay que cuidar las cosas ok andrés también abuelita tómese su vitamina porque también así como usted hay señoras que desean tener vitaminas y no las tienen si es cierto se nos ha dado mucho bueno pues Dios los bendiga bueno pues ahí los dejamos gracias y feliz regreso a clases entonces andrés nos vemos a la próxima abuelita yo 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 yo